El corazón de Puerto Rico Yo me siento orgulloso de mi pueblo De sus valles, montañas y traderas Y lo grito con orgullo Soy sidreño Soy del pueblo de la terna primavera Soy sidreño, borinqueño Y orgulloso de ser buen puertorriqueño Soy sidreño, borinqueño Y lo grito con orgullo y con empeño Ser sidreño es un orgullo Una bendición de Dios Puertorriqueño de pura cepa Sidreño de corazón La paloma sabanera Ha nido en su corazón Soy de los bravos de sidra Sidreño, sidreño Sidreño de corazón Ser sidreño es un orgullo Una bendición de Dios Puertorriqueño de pura cepa Sidreño, sidreño Sidreño de corazón Sidreño de corazón Gracias por ver el video.